Máxima alerta policial en Texas tras la batalla a tiros entre seis bandas moteras en un restaurante de Huaco. Los llamados cosacos y los bandidos se han jurado venganza. No han tenido suficiente con los nueve muertos, dieciocho heridos y casi doscientos detenidos que ha dejado su sangriento enfrentamiento. Todo comenzó con una pelea a puñetazos en el servicio. Un reguero de cadáveres y sangre en el parking de un restaurante familiar. Así ha quedado el lugar tras una brutal pelea entre dos bandas de moteros, los cosacos y los bandidos. Dos rivales se liaron a puñetazos en el baño y después se desató una batalla campal con más de cien disparos en el aparcamiento. Otras cuatro bandas de moteros se unieron a la trifulca. Al menos nueve personas han muerto, dieciocho han resultado heridas y ciento noventa y dos han sido detenidas. Probablemente es uno de los escenarios más violentos y espantosos que he visto en treinta y cinco años de servicio. Familias con niños pequeños fueron testigos de la masacre. Algunos buscaron refugio en la cocina y hasta se escondieron en el congelador del restaurante. La policía advierte de que nadie acuda a la zona. Los moteros han jurado vengar a los compañeros que han muerto.